Como pasó hace cuatro años, la puesta de largo del candidato republicano a la Casa Blanca puede verse empañada por un temporal. Hoy debía haber empezado la Convención Nacional del Partido Republicano, la ocasión para entronizar al aspirante Romney y que por culpa de la tormenta tropical Isaac comenzará mañana. En las próximas horas el temporal puede convertirse en un huracán y al pasar por Tampa desviar la atención de los medios de comunicación. Después de esta semana creo que muchas miradas se van a concentrar en Florida, sobre todo en la bahía de Tampa. Seguramente tengamos un poco de lluvia, pero aquí en Florida sabemos cómo tratar a los huracanes, decía uno de los organizadores de la convención. Ayer cientos de manifestantes llenaron las calles próximas al lugar donde tendrá lugar la convención para protestar contra el programa de recortes de Mitt Romney. Un programa que para ellos equivale a hundir a los pobres y ayudar a los ricos.